Bueno, doña Liriana, después de todo lo que sucedió, al final se saca la tarea y se va a dar una reapertura de Expomóvil. Son poquitos días, pero ¿qué expectativas tienen ustedes como Ibema de las ventas que podrían tener en estos días? Realmente, esta Expomóvil, realmente cuando nosotros la montamos, es una de las Expomóviles más bonitas que hemos montado. Expectativas, tenemos las mejores y con mucho orgullo podemos decir que le ofrecemos al público nuevamente las mejores alternativas y tenemos los mejores deseos y las mejores bendiciones de que va a ser el evento más exitoso que hemos tenido. Y ahora sí la gente puede tener la certeza absoluta de que hace sus planes el fin de semana y puede ir a la Expomóvil que no se va a encontrar con nada raro. Gracias a Dios nosotros tenemos ya documentalmente el permiso a Pedregal, lógicamente como el permiso que nos estaba entrabando era el de ellos, se desbloqueó el de nosotros, lo tenemos por escrito, debidamente notificado por la Municipalidad, así que tenemos absoluta tranquilidad. ¿Por qué la decisión de no hacerlo más en Belén? ¿Estos problemas con la Municipalidad de ahí es lo que está impulsando la decisión de ustedes? Realmente, mire, nosotros hemos hecho eventos en Belén por más de ocho años y siempre hemos sido sumamente respetuosos del ordenamiento jurídico, siempre hemos cumplido con todo y creemos que este procedimiento o esta falta de acercamiento que tenían con Pedregal no nos tenía por qué afectar a nosotros como organizadores de un evento. Creemos que es una situación que debían de haber resuelto a lo interno, entre ellos y no con nosotros de por medio. ¿Cómo se podrían definir el dinero que dejaron de percibir en estos días que estuvo cerrado, la afectación económica que tuvieron ustedes como agencia? Bueno, en realidad para nosotros nuestra prioridad en este momento ha sido atender al grupo de clientes que ha sido bastante, que ha llegado a nuestras siete sucursales de Nissan y en Audi Center frente a la Sabana, así que la verdad es que nuestra prioridad era eso, el gasto del stand y lo que teníamos en Pedregal ya estaba presupuestado, digamos, y bueno, seguir adelante con lo que nos tocaba porque la verdad es que el periodo de Expo Móvil es mucho más amplio que un solo lugar, es más amplio que solo Pedregal y para atender a los clientes disponíamos de siete agencias y seguimos con el mismo positivismo con el que nosotros el 22 de febrero tuvimos que darle vuelta al plan que teníamos y para nosotros resultó positivo también porque más bien clientes de Pérez Celedón, de Liberia, de Guápiles, de San Carlos, mismo Paseo de las Flores y en Curiabadi y en Sabana sentían también que la Expo Móvil había llegado hasta allá, así que nos abrió los ojos a una nueva posibilidad de este periodo de Expo Móvil sea más bien una situación nacional porque todo el mundo quiere comprar su vehículo nuevo con las mejores condiciones de Expo Móvil.